Desafortunadamente, los ídolos o los apegos siempre se tendrán que desmoronar o despojarnos de ellos a través del dolor. ¿Por qué? No porque el Señor quiere hacerlo así, sino por la dureza de nuestro corazón. Sería tan fácil que el Señor dijera, conviértanse y que nosotros nos lo tomáramos muy en serio.